¡Hola amigos! Aquí de nuevo Danitro82 por un capítulo de nuestra serie de llegar a lo más alto. Bueno, aquí estamos. Vamos a jugar el último partido que tenemos en esta división para conseguir nuestro título. Necesitamos conseguir los tres puntos ya que, bueno, nos quedan dos para conseguir el título tan apreciado propósito que tenemos. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Aquí la alineación va a ser la misma. Bueno, hemos hecho un pequeño cambio del último partido que conseguimos el empate. Hemos metido a Danilo por Juanfran y hemos quitado también a Pepe por Martí, que está bastante cansadito. Así que venga, vamos a ver si tenemos suerte. Conseguimos un rival rápidamente, que todo vaya bien, que todo fluya rápidamente y podamos conseguir esos puntos tan preciados y conseguir otro título más. Bueno, parece que ya tenemos un rival de Falcón, fundado en 2015. Vamos a ver con qué camiseta juegan ellos con la alemana. Nosotros vamos a jugar con la negra. Ahí está todo preparado. Vamos a ver con qué equipo y sobre todo que vaya rápido. Lo más importante, yo creo que al final es que esto fluya bien. Uh, equipo alemán totalmente. Ahí está. Yo creo que es la selección alemana, literalmente. Así que ya sabemos con quién va este en la Eurocopa y bueno, enhorabuena porque todavía tienen alguna oportunidad, cosa que nosotros ya la vemos bien clarita ya. Así que bueno, venga, vamos a ver. Vamos a ver qué tal será. Ahí está Müller. Y Toni Kroos ahí en el medio del campo, igual que nosotros, manejando la batuta. Ya puedes relajarte. Venga, vamos a ver qué tal será. Ahí está Müller. Uy, algún pequeño lag. Esperemos que esto al final con el tiempo se recupere un poquito. Muchas veces pasa, muchas veces pasa al principio y luego al final va mejor la calidad. Así que venga, a ver si es una de ellas. Uh, ahí está Marcelo, la ha invitado. Ahí Kroos, tú lo conoces. Kroos con Kroos. Kroos, no mejora la cosa. Hola. Fuera juego. Fuera juego, fuera juego. La ha pitado, la ha pitado, nada. La ha pitado, no nos preocupemos. No nos preocupemos. Uy, cómo me fastidia estos saltos, eh. Fastidian muchísimo. Venga, vamos a ver si suerte va recuperando poco a poco la calidad. Ahí está, retrasando. Vemos que se... que iba a hacerse con el balón ellos. Danilo. Ahí, Duri. A la media vuelta. Es un maestro. Es un maestro jugando así de espaldas. Ahí, ahí, vamos. Grima, falta, falta. La ha pitado, la ha agarrado. La ha agarrado. Uh. La ha agarrado, no la ha pitado. Kroos. Kroos, venga. Que es de los tuyos. Mario Gómez. A por la velocidad. Ahí le frena, le para. Marcelo. Ay, el puñetero. Odín, eh. Bien. Iniesta de mi vida. Vamos. Vamos, Griezmann, que te vas. No sé si se va a poder decir... Eh, eh. El momento no ha metido cuerpo. Que me tiene ha metido cuerpo ahí. Cómo ha metido cuerpo ahí. Y los alemanes y otra cosa no. Pero cuerpo tiene un poco. Ahí, Dastler. Dastler. Saliendo jugada. Este tampoco va mal. Ahí. Vamos. Danilo. Venga, que estás fresquito. Vamos, que tienes que demostrar lo que vales. Vamos. Eh. Mario Gómez. No tira, no tira. Oh, Godín. Oye, oye. Mario Gómez. Buñetero, la. Buñetero, la. Es lo que falla, eh. Venga, vamos. Es un partido muy importante. Necesitamos tres puntos como sean. Ahí está sacando para Marcelo. Marcelo moviéndola. Para Isco. Isco. Vamos, meter ahí el hueco. Pasa el hueco. Perfectamente. Greenman. Greenman. Ay. El lag. El lag. El lag. El salto. ¿Habéis visto el salto? Eso me ha matado. Me ha matado. No sé si tenía alguna opción de inversarse al largo. Oh, oh, oh. Que como se lo ha jugado ahí, eh. Isco. Dastler. Otra vez estos saltitos asquerosos. Cross con cross. Vamos, cross. Uy, son muy altos. Cuidado con los alemanes que son. Uuuu. Lo he dicho. He avisado. Cuidado con los alemanes. Que tienen muy buen salto. Y muy buen tiro de cabeza. Ahí a Duri. Vamos, Duri. Llega, llega, llega. No va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. Sí, sí, sí. La recupera. Vamos, Duri. Vamos, Duri. Vamos a ver si no se me va. No se me va. Ah, otra vez. Qué mierda. Qué mierda esos saltos. Ahí. Qué faena. Qué faena. Vamos. No, no, no. No entremos. No entremos. No entremos. Ahí va a llegar Danilo. Va a llegar Danilo en la ayuda. Va a llegar Danilo en la ayuda. Solo tienes que pararle. Solo tienes que pararle ahí. Ahí está Danilo. ¡Oh! Mules de nuevo. ¿Otra cabeza? ¿Otro cabezazo? ¿Otro palo? Venga, Marcelo. Saca el largo. Qué bueno. Qué buen pase. Qué buen pase. Qué buen pase. Qué buen pase. Ahí va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Ahí. Sin ningún problema Farman. ¡Oh! Ha arriesgado mucho ahí, eh. Han arriesgado mucho. Vamos. Pase. Se queda colgado. Se queda ahí. Griezmann. Le ha dado el pase. Le ha dado el pase. ¡Ay! Estos puñeteros saltos. ¡Por Dios! ¡Qué faena, eh! ¡Qué faena de partido con lo bonito que es! Con lo interesante que está. Con lo que todo lo que nos jugamos. Y que haya estos fallos ahí en la conexión. Es un auténtico fallo. Una auténtica faena. ¡Otse! ¡Vamos, Gotse! Falla la conexión. ¿Veis? Ahí está. Ahí. Saltando. ¡Ay! Capitado. ¿Penalti? No lo puedo creer. ¿Cómo puede pitar y penalti? Bueno. Todo esto ya sé por qué. ¡Oh! No me digas. No me digas. No me digas. ¡Ay, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Ay, mule! ¡Qué faena, por Dios! ¡Qué rabia me da, eh! Si perdamos, que perdamos. Pero que no perdamos. Que no perdamos porque no tenga buena conexión. Esto es una auténtica faena. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Iniesta de mi vida! ¡Iniesta de mi vida! ¡Oh! ¡Sí, te vas, te vas, te vas, te vas! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y Iniesta ahí! ¡Quería hacer mucho! Demasiado que hemos podido parar ahí ese contraataque. ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Qué fallo, por Dios! ¡Vamos! ¡Isco! ¡Buen pase ahora, sí! ¡Aduri controla! ¡Aduri controla un poco largo! ¡Un poco largo! ¡Un poquito largo! ¡Ay! ¡Tuvo que cortar Howe! Vamos a atacar ahí en cortito. ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡No le ataca a nadie! ¡Pues si no le ataca a nadie! ¡Oh! ¡Ay, Cross! ¡Cross! Estuvo muy listo. Estuvo muy listo. Y ahí Iniesta que no se pudo ir. ¡Coche! ¡Ay, Marcelo! Va riendo, consiguiendo la... ¡Ay, de nuevo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Te haces con ella! ¡Te haces con ella! ¿Qué ha evitado? ¿Falta de quién? ¿Has visto? ¿Has visto? Estas cosas es por el tema de los saltos. Si no, ¿qué falta vas a hacer ahí? Es como el penalti. ¿Qué penalti vas a hacer ahí? Ninguno. Isco se hace con ella. Venga, vamos, vamos. James. James Rodríguez. ¡Uy! A Duri. A puntito. A puntito a Duri, ¿eh? Ahí la corta Marcelo. Va a pitarla. Va a pitar la falta de antes. 36 minutos. Ya queda mucho, ¿eh? Ojito. Queda mucho, ¿eh? No nos vengamos abajo. Si la conexión empezara a fluir, queda mucho, mucho, mucho partido. Bueno, qué paloncito. Cómo se lo ha jugado. Griezmann. Isco. Kronkros. Que le conoce. Le conoce muy bien. Ahí está Kronkros de nuevo. Marcelo. Con Mario Gómez. La pita, la pita. No, Mario Gómez se hace con la pelota. Se hace con la pelota. Goche. Oh, saltito. Goche. Bravo. Bravo. Cabo de obrado. Vaya mano ha metido, ¿eh? Ahí sí que ha estado el segundo. Saquen corto. Saquen corto para Goche. Iniesta que intenta hacerse con ella. Ha visto otro centrito peligroso. Otra vez Martínez. Otra vez. La defensa. Está mareando la defensa. Goche. Goche. Vamos. Mete la pierna, Isco. La saca. La saca, Isco. Aduri. Para ahí. James Rodríguez. James Rodríguez abriendo la banda. Abriendo la banda ahora ahí para Griezmann. Griezmann vamos. Le dice que sí, pero... Oh, faltita. No, no, no. Muy bien la defensa. Qué bien, qué bien. Cerró. Diez Mekker. Goche. Ay, qué suerte. Rechace ese. Müller. Abriendo la banda. Cross. Ahí. La saca ese balón. James Rodríguez. Bien la saca. Bien la saca Griezmann. Hay que moverla rápidamente. Rápidamente. Vamos. No, no. Joder. Cómo está la defensa, eh. Cómo están los alemanes. Uy. Ahí está Toni Kroos. Nada. Muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. No hay peligro de momento. Hay que aguantarle. Hay que aguantarle a Mule. Hay que aguantarle a Mule. Hay que aguantarle a Mule. Mule. Godín. Solo había que aguantarle. Oh. Puñetera conexión, eh. De verdad. Me da muchísima rabia, eh. Mucha, mucha rabia. Que no podemos hacer más por la mierda de la conexión. James Rodríguez. Ahí está Danilo. Moviendola con tranquilidad. No hay prisa. Hay que jugar con calma. Queda mucho partido. Ahí cubría la Iniesta de mi vida. Iniesta de mi vida. Aquí bien la mueve. Aquí bien la mueve Disco. Hijo weber. Ahí. Perfecto. Buen robo. Uy. Kroos. También le tiene que coger. Cogida la matrícula. Ahí a James Rodríguez. Partido está haciendo este hombre. Vaya pasa hueco. Vaya pasa hueco. Mario Gómez. Demasiado rápido. Iniesta. Ahora sí. Y. Griezmann. ¿Cómo te han podido quitar esta? Hummels. ¿Cómo te han podido quitar ese balón? Hummels. Cuando es tu por delante. Por Dios. Ah. Wolan. Vamos Marcelo. Vamos Marcelo. Mario Gómez. Se te va. Se te va Marcelo. Marcelo. No, no, no. Buen recorte. Ahí Marcelo. Que no entra el trapo. Griezmann. Moviéndola. Moviéndola. Gózze. Con James Rodríguez nuevo. James Rodríguez. La pierde con James. Con Gózze. Vamos Martínez. Bien. Ahora sí. Nos toca a nosotros. Isco. Adurit. Cuando espalda. Joder. Cómo está la defensa alemana. Que no da tregua. Nosotros tampoco. Queremos. Queremos. Oh James. Demasiado rápido ahora. Queremos llegar muy verticales. Ahí. Vaya. Mario Gómez. No. Buena. Buena. Minuto 56 todavía. Queda mucho tiempo. A ver si esto se recupera un poquito. Danilo. Ay. Dios. Dios. Vea. Ya salto cada vez. Y esto es que Danilo no es que vuele. Danilo no es que vuele. ¿Cómo le coge la camiseta? Pítala. Le están agarrando y mucho. Le están agarrando y mucho. Está Danilo diciendo. No me pita nada. Tenían que haberle pitado ahí. Una manita muy clara. Un agarrón muy claro. Vamos Danilo. Ayuda. Y otra vez en defensa. Vuelve rápidamente. Oye a la Goche. Goche que la coge. Goche que la coge. Goche. Bravo. Qué bien lo ha hecho. Bravo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está perfecto. Ya está James. ¿Qué hace James? ¿Qué hace James? No va a llegar a Duri. No va a llegar a Duri. No va a llegar. Hay Hummels. Ojo Wethers. Vaya salto. Iniesta. Iniesta se hace con ese balón. Volán. Al final tiene que sacar fuera. Buen pase ahora. Disco de mi vida. Hoy volán. ¿Cómo está? Que menudo fiera. ¿Cómo está la defensa alemana? Vamos. No te puedes ir por velocidad. A ti tampoco Marcelo. Marcelo. A los dos no. A los dos no. Ahí recuperando. Recuperando. Pase atrás. Pase muy atrás. Ahora nos toca a nosotros. Disco. Hoy. Ahí la coge Mario Gómez. Mario Gómez. Con Danilo. Va a meter. Va a hacer un Messi. 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 ¡Uh! Y gol de Moller. Gol en el rechace. La defensa que no está atenta. ¡Ay! ¡Qué penita! ¡Qué penita! No va a poder ser, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Nosotros no nos damos por vencido. Ya está, Duri. Es el que menos se da por vencido de todos. ¡Ay! ¡Qué buen pase quería meter ahí! ¡Cómo lo había hecho! ¡Sobverbio! ¡El solito! ¡Ay! Ni está de mi vida. Quiere meterse el balón. ¡Cross! Se adelanta. Ve el hueco ahí. ¡Oh! Estamos ya muy, 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 muy adelantados. Estamos muy adelantados. Cualquier carrera y cualquier pase en profundidad es bueno. Ahora lo tienen ahí. Lo tienen hecho. Volant. 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 ¡Vamos! ¡Mete la pierna atrás! ¡Cross! Bravo. Bravo. Que saca el largo. Ahí quien está. Ahí quien está. Griezmann. ¡Oh! Era la defensa alemana. ¡La defensa alemana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a asustar todavía! ¡Todavía podemos asustar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Aduri! La que has fallado. La que ha fallado, Aduri. La que ha fallado, Aduri. ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡De nuevo ahora! ¡Izko! ¡Gol! 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 ¡Venga, vamos! Vamos a adornar esto un poquito. ¡Qué bien lo ha hecho Isko! ¡Müller! ¿Está fresco o qué? ¡A él solito no va a llegar! ¡Eso está claro! ¡Que él solito no puede hacernos nada! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí sacando ahí bien colocadita! ¡Va Danilo! ¡Danilo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sake banda! ¡A Duri! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó Danilo! ¡Se equivocó Danilo! ¡Se equivocó también ellos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Isko ahí quiere meter el balón! ¡No, no, 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 no! ¡Tiene que despejar el portero! ¡Tiene que despejar el portero! ¡Oh! ¡Qué bien lo han tocado ahora! ¡Qué bien lo han tocado ahora! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡Faldita! ¡Fuera de! ¡Fuera mía! ¡Fuera mía! ¡Había de tocar y ni hasta el último último momento! ¡Balón atrás! ¡Qué bien lo hace ahí con qué sangre fría! ¡Con qué tranquilidad! ¡Cross de lejos! ¡Oh! ¡Vaya tiro de cross! ¡Vaya tiro de cross! ¡Marcelo! ¡La saca allí! ¡No quiero saber nada! ¡No quiero saber nada! Griezmann, lúchala porque, madre mía, el golazo que nos han podido meter Toni Kroos ¡Ay, Edun! ¡Madre mía! ¡Cómo ha salido! ¡Cómo ha salido este hombre! ¡Cómo ha salido! ¡Martínez! ¡Ahora Martínez! ¡Al contrario! ¡Ahora somos nosotros! ¡Lo que corremos esta banda! ¡Lo que corremos el portero! ¡Farman! Pues qué bien lo ha hecho, ¿eh? Porque si no, íbamos a cruzarla directamente al otro lado ¡Oy! ¡Nos ha visto! ¡Nos ha visto! ¡A Duri! ¡A Duri! ¡Falta de quién! ¡Falta mía! ¡Falta mía! ¡Falta mía! ¡Lo sabía yo! ¡Encima ha sido a Duri el que no ha llegado a tiempo! ¡Y va a sacar de aquí! ¡Vamos ahí! ¡Para que tenga que sacar el largo! ¡Y el largo va a sacar! ¡Muy el largo! ¡Vamos! ¡Este balón es nuestro! ¡Este balón es nuestro! ¡Tornicross! ¡Ay! ¡Gross! ¡Venga, Griezmann! ¡Bien! ¡Se adelantó a la defensa! ¡Ay! ¡A Duri! ¡Buen recorte ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Danilo! ¡Vamos, Danilo! ¡Cuál va un buen balón! ¡Tiene que colgar un buen balón! ¡Ahí está Griezmann! ¡Oh! ¡Última ocasión ahí! ¡En último minuto, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, la vuelve a colgar! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Hay que meterle miedo! ¡Hay que meterle un poquito de miedo todavía! ¡Vamos! ¡Y ni esta es mi vida! ¡Disco! ¡Qué pita! ¡No me digas! ¡No se le ha añadido nada! ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena que este partido haya habido mucho, mucho problema con la red, eh! ¡Haya sido un partido bonito! Y la verdad es que podríamos haber conseguido un buen resultado. Así que, bueno, no hemos podido conseguir la victoria. Sí que hemos conseguido por lo menos el ascenso. Así que estoy contento de haber logrado el ascenso con 4.800 monedas más. Así que muy bien. ¿Y qué deciros? Pues que nos vamos a ver en la siguiente temporada de división quinta ya. Así que muy, muy, muy contento. Así que, bueno, espero que os haya gustado si ha sido el like, suscribiros y nos vemos aquí en próximos partidos en nuestra nueva división. Un saludo y muchas, muchas gracias. Está todo preparado. Vamos a ver con qué equipo y sobre todo que vaya rápido, Lo más importante, yo creo que al final es que esto fluya bien. equipo alemán totalmente. Ahí está. Yo creo que es la selección alemana, literalmente. Así que ya sabemos con quién va este en la Eurocopa y bueno, enhorabuena porque todavía tienen alguna oportunidad. Cosa que nosotros ya la vamos... la vemos bien clarita ya. Así que, bueno, venga, vamos a ver. Vamos a ver qué tal será. Ahí está Müller. Y Toni Kroos ahí en el medio del campo igual que nosotros manejando la batuta. Ya puedes relajarte. Venga, vamos a ver qué tal será. Ahí está Müller. Uy. Uy, algún pequeño lag. Esperemos que esto al final con el tiempo se recupere un poquito. Muchas veces pasa, muchas veces pasa al principio y luego al final va mejor la calidad. Así que, venga, a ver si es una vez. Es una de ellas. Ahí está Marcelo. La han pitado. Ahí, Kroos. Tú lo conoces. Kroos con Kroos. Kroos. No mejora la cosa. Hola. Fuera juego. Fuera juego, fuera juego. La ha pitado, la ha pitado. Nada. La ha pitado. No nos preocupemos. No nos preocupemos. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Aquí la alineación va a ser la misma. Bueno, he hecho un pequeño cambio del último partido que conseguimos el empate. Hemos quitado a Danilo por Juanfran y hemos quitado también a Pepe por Martí que estaba bastante cansadito. Así que, venga, vamos a ver si tenemos suerte. Conseguimos un rival rápidamente, que todo vaya bien, que todo fluya rápidamente y podamos conseguir esos puntos tan preciados y conseguir otro título más. Bueno, parece que ya tenemos un rival de Falcons fundado en 2015. Vamos a ver con qué camiseta juegan ellos con la alemana. Nosotros vamos a jugar con la negra. ¡Hola amigos! Aquí de nuevo Danilo82 por un capítulo de nuestra serie y llegar a lo más alto. Bueno, aquí estamos. Vamos a jugar el último partido que tenemos en esta división para conseguir nuestro título. Necesitamos conseguir los tres puntos ya que, bueno, nos quedan dos para conseguir el título. Tan preciado propósito que tenemos. ¡Ay, cómo me fastidia estos saltos, eh! Fastidia muchísimo. Venga, vamos a ver si suerte va recuperando poco a poco la calidad. Ahí está retrasando. Vemos que se... que iba a hacerse con el balón ellos. Danilo. Ahí va a Durie. A la media vuelta. Es un maestro. Es un maestro jugando así de espaldas. Ahí, ahí vamos. Grima, falta, falta. La ha pitado. La ha agarrado. La ha agarrado. La ha agarrado. No la ha pitado. Cross. Cross, venga. Que es de los tuyos. ¡Mulee!